Rumbo a Los Ángeles Randy Arosarena Dodgers indicó reporte Hasta el momento el mercado de invierno se está moviendo bastante lento. Las grandes firmas siguen en suspenso y muchos son los rumores de posibles fichajes. Uno de los más recientes implica al jardinero cubano nacionalizado mexicano, Randy Arosarena. Randy ha sido uno de los grandes animadores de las últimas temporadas. De ser un completo desconocido, pasó a ser la gran figura en la postemporada de 2020. Desde entonces ha dejado tres muy buenas campañas ofensivas, a tal punto de llevarse el novato del año en 2021 y de asistir al juego de las estrellas la pasada Zafra. Según Cameras, Randy Arosarena es justo el tipo de jugador que necesita Dodgers, quienes han dejado temporadas regulares excelentes. Pero cuando llega la postemporada, los Bates se enfrían y los resultados son desafortunados. El miércoles pasado, Jack Azoulay Aaron informó que Rays está buscando canjear a Randy Arosarena esta temporada baja. Por lo que Dodgers podrían aprovechar esta oportunidad. El cubano brinda talento defensivo, capacidad ofensiva y juego diario. Otro dato importante es que su salario para 2024 está proyectado en unos 9 millones en arbitraje. Una cifra considerable para Tampa, pero no para Dodgers. Desde todo punto de vista, la firma de Randy Arosarena sería muy positiva para la organización. Por otro lado, los impresionantes números de Yaciel Puig, con los que se postula para volver a MLB, el jardinero se está luciendo en la LVP con los tiburones de la Guaira. Y podría llamar la atención de grandes ligas después de algunos años como un trotamundos del béisbol. Yaciel Puig parece haberse reencontrado con su mejor versión en este 2023. Y gracias a los impresionantes números que está poniendo en este invierno, podría comenzar a llamar la atención de MLB. De acuerdo a Francis Romero de MLB, el jardinero consiguió una racha muy especial con los tiburones de la Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Yaciel Puig llegó anoche a 22 juegos consecutivos envasándose en la LVP. En ese lapso batea 438 AVG, 9 horas, 21 RBI. La racha comenzó el 30 de noviembre, señaló. Además, el cubano de 33 años de edad se metió entre los jugadores de la organización que más rápido llegaron a 10 cuadrangulares en una sola temporada. En solo 89 turnos al bate llegó a esta cifra, ubicándose en el sexto lugar de esta lista. Durante sus 7 años de carrera en las grandes ligas, Yaciel Puig siempre fue un jugador productivo a la ofensiva, con un promedio de por vida de 277 con 132 jonrones. En 2017 pegó 28 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, y tuvo un promedio de bateo de 296 en su temporada All-Star. Mientras, Yuli Gurriel de vacaciones en las playas de Miami, durante la jornada de este domingo 10 de diciembre, Yuli Gurriel aprovechó las redes sociales para enviar un saludo al boxeador cubano Robacy Ramírez. Un post en su cuenta de Instagram con el mensaje, Nada, usted es grande campeón, se dejó ver en horas de la tarde. Recordemos que el tren, perdió una gran pelea frente al mexicano Rafael Espinoza. Pero la cosa no quedó allí. Par de horas después, el antillano posteó un video, donde aparentemente se ve de vacaciones. Miami, junto a un emoji, se apreció en la publicación de Yuli Gurriel. ¿Acaso está mandando un mensaje de comodidad, a su más reciente franquicia para MLB 2024? Ya veremos. Seguimos a la espera de la noticia que nos diga, que tiene una nueva oportunidad. ¿Dónde te gustaría verlo el próximo año? ¿Dónde te gustaría verlo el próximo año?